Hola, paso por aquí porque te tengo una información que estoy seguro te va a interesar. A mí me resolvió la vida. Si tienes familiares o amigos en Venezuela a los que necesitas enviarles dinero, pues te tengo la mejor opción. Mipapaya.com, que te ofrece el mejor servicio para enviar dinero desde Colombia, Perú y Estados Unidos a Venezuela. Por ahora. Digo por ahora porque en los próximos días van a abrir en otros países. Entonces, por ahora, desde los Estados Unidos, Colombia y Perú, puedes enviarle dinero a tu gente en Venezuela. Les va a llegar a cualquier parte de Venezuela a través de cualquier entidad bancaria, a través de pago móvil. Pero, oído, porque en las ciudades de Caracas, Maracay y Valencia, ese dinero le puede llegar en efectivo, cash, dólar sobre dólar. Y si esa transferencia es de 70 dólares o más en las entidades bancarias o pago móvil, pues no pagas comisión alguna. Así que olvídate ya de pedir un set prestado o algo así. No, no, no. Hazlo de manera...